Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera Cortará los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día Del viento y del mar Cordeles de esclava Yo me ceñiría por tu libertad Ay pana, panita, pana, pana Pena de mi corazón Que me corre por las vanas, pana Con la fuerza de un ciclo Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedazna Y es un potro de jocado que no sabe a dónde va Ay, 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 ay Y es un desierto Ay, 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 ay Ay, pana, panita, pana Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios, no quiero flores, dinero ni palmas Quiero que me dejes llorar a tus pesares Y estar a tu vera Cariño del alma De viéndome el llanto de tus soleares Me duelen los ojos de mirar sin verte Reniego de mí Que tienes la culpa De tu mala suerte Y tu rosa de abril Ay, pena, penita Penas, penas Pena de mi corazón Que me corre por las venas, penas Con la fuerza de un ciclo Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedazna Y es un potro de jocado que no sabe a dónde va Y es un desierto De arena, penas Y es mi gloria en un penas Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penas Y es una Staff Pack Du Pete Y es una Misca Y es una SiB Y es un desierto Para